Según la vocera de esta plataforma y politóloga Carmen Chamorro, ver a cuatro mujeres en el top 10 de esta consulta abierta por la presidencia de Nicaragua, demuestra el respaldo de la ciudadanía a ver estas transformaciones en el país, con más féminas en los espacios políticos. Hemos visto que la mayoría de los candidatos que han salido propuestos ha sido por sus propios deseos y digamos no con el respaldo de una organización y sin tampoco mecanismos transparentes de cómo han sido electos. Yo creo que si los candidatos que se han propuesto hubieran sido sometidos a procesos un poco más democráticos, quizás la dinámica hubiera sido un poco diferente y hubiéramos visto tal vez más candidatas mujeres. De caso contrario, que es lo que pasó, creo que solo las personas que tenían un interés mediático o un interés expreso de ocupar este tipo de cargo han sido quienes han ganado popularidad en el ámbito. Chamorro considera que hay mujeres en los grupos opositores que han demostrado recorrido en la política nicaragüense, cualidades y capacidades de cara a ver cambios en el país, sin embargo abiertamente ni siquiera han expresado interés a algún cargo público. Vimos a mujeres del sector privado, empresarias que han tenido un rol de liderazgo muy importante en estos últimos años. Vimos también algunas mujeres del sector campesino como doña Francisca, vimos mujeres que tienen liderazgo político, que participan de algunas plataformas como doña Violeta Granera, Ana Margarita Vigil y otras mujeres que han tenido un recorrido bastante marcado en la historia de Nicaragua, independientemente de donde vengan. Según las expertas, un nuevo gobierno no puede hablar de una forma de hacer política, sino garantizan que las mujeres puedan participar de forma más efectiva dentro de los espacios de toma de decisión política. Esto también pasa por generar las condiciones necesarias para que las mujeres puedan ser cada vez más visibles y muchísimo más activas dentro de la política nacional. Las mujeres han sido relegadas tradicionalmente a roles muchísimo menos visibles y esto también se debe a que la política es un espacio sumamente violento para las mujeres. Desde la Unidad Nacional Azul y Blanco nosotros apostamos a generar esos espacios en que las mujeres puedan participar de forma segura y efectiva. Según el gobierno de Nicaragua, cumplen con la Ley de Igualdad de Derecho y Oportunidades, que establecen los poderes del Estado y las instituciones de creación constitucional que se debe garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. Cristiana Chamorro, periodista y exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, María Asunción Moreno, integrante de la Alianza Cívica, Violeta Granera, de la Unidad Nacional Azul y Blanco, y Amaya Coppens, líder estudiantil y juvenil, son las cuatro mujeres que figuran en la consulta abierta de Nicaragua Decide.